Hola, soy Luis Eduardo Vivanco y este es El P***dero Fantástico, esta vez el angelito de Isa. Si ustedes le creyeron a Isa cuando asumió hecho el pulcro limpio e impoluto, como impolutos quedan las cosas con la generación fantástica que piensa que el mundo puede ser mejor. No testea con animales, ni contiene fosfato, es hympoalergénico con suavizante natural y control de espuma. Sí, me refiero cuando asomó de vístima en julio pasado porque estaba ofendidísimo porque nosotros le dijimos en televisión y logró confundir a un poco de despistados para que se arme la hoguera bárbara en nuestra contra por haberlo insultado y haberle clavado dardos a un papel con su cara. Y ahora el angelito más temprano que tarde nos da la razón y se muestra ante la opinión pública como un verdadero... Lo mandamos, lo mandamos, lo mandamos... Y esta vez no vi a los mismos ofendidísimos neoconservadores de redes sociales pedir que se ofrezcan disculpas públicas por cómo el tipo miraba como emperador del caos cuando quemaban la foto de lazo. O cuando sus huestes tumbaban árboles poniendo en riesgo la vida de gente sencilla que pasaba por la vía. No, no, no los vi encender sus t***as antorchas tuiteras para incendiar su reputación ni vi a Pachacuti que extorsionar a cambio de sus votos por tal nivel de ofensa y agresividad. No, 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 porque cuando la posta lo hizo lograron picar el anzuelo a los amargados y detractores de este servidor y convencerse de que había sido una ofensa al pueblo indígena y no, carajo, no, siempre fue lo que fue, una crítica frontal cruda y quizás excesiva en su momento a una sola persona, a un líder vándalo que pretende arrodillar al país para satisfacer su agenda destructiva y sus calenturientos caprichos políticos a una persona que ofende, en realidad, el talante democrático y constructivo que por años ha construido la lucha indígena. ISA no es el indigenismo ni el indigenismo es ISA, ¿sí o qué, doctor Chango? Pero eso no significa que yo necesariamente tenemos que estar en las manifestaciones, en los levantamientos sino tenemos que presentar algún proyecto de ley de reactivación económica que la agricultura sea rentable. Bueno, advertidos estuvieron y advertidos están, luego no vendrán corriendo y llorando diciendo Vivanco tenía razón, como sucedió con Yunda. De ganita el gobierno, nos votó DTC. En fin, la hipotenusa. Ahí nos vemos.